Vamos con más información hasta Sonora con Arturo Salcido. Arturo, te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Argel, buenos días a todo el auditorio. Pues aquí todavía con los remanentes de este desastre ecológico que ocurrió en el río Sonora y que ha afectado más de 22 mil habitantes, pues se sigue realizando lo que son los trabajos como bien mandató la federación, que la empresa Grupo México se haga responsable de estar monitoreando el agua por los próximos cinco años cada quince días para poder determinar los niveles de pH y sobre todo los metales pesados que se concentraron debido al revolverse el ácido sulfúrico de esa laguna de oxidación en el río Bacanushi y que pues ahí contaminó el resto de este río, pues que pues como bien te comento dota 22 mil habitantes sin incluir Hermosillo porque llega hasta la capital del estado, Hermosillo este abasto a la presa, el Molinito, y por lo mismo cuando se supo sobre este desastre se clausuró pues la entrada del vital líquido a la red de agua de la capital y por por ende pues el acueducto independencia ahorita es lo que está evitando que se encuentre en un estado de alerta con la población mayor en el estado de Sonora, Raquel. Pues Arturo, te agradezco mucho la información, lamentable, lamentable esta situación que se está presentando allá en Sonora, en este río, de lo cual estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos, doctor. Gracias, buenas tardes.